El perro aguayo, el perro bermúdez, el amor es un perro infernal, Sancho, los perros están ladrando, ¿qué traza con este animal? Pues es el compañero ideal del hombre, el mejor amigo del hombre, ¿o no, Arturo? Aguao, dijo el perro. Vamos a ponernos bien perros ahorita. Hablar de los perros, nos quedamos aquí. Pues aquí ya estamos en la Arabia TV hablando de un tema que está muy de moda, pero que nosotros vamos a adentrarnos en otros temas, o sea, en temas que no tienen que ver con simplemente que si cuidas a tu perrito y que si le das croquetas o no, sino por qué fue el primer animal domesticado por el hombre y de dónde vienen las palabras dog, perro, por qué, por qué es tan importante para el ser humano, por qué somos tantos los que hemos tenido o tenemos perro, etcétera. Sí, hay una teoría que dicen que el primer animal domesticado fue el reno antes que el perro, ahí en las partes, porque necesitaban leche, piel, etcétera. El perro supongo que no lo mataban en esa, era parte de protección, no de comida. Aquí el reno sí le servía de muchas cosas. Podría ser como paralelamente, ¿no? Podría ser más o menos paralelamente, no sé bien el dato de cuándo se domesticó el perro, porque los científicos no saben todavía bien cuándo es difícil. Aquí tenemos 40 mil años sin este artículo. Sí, está el rango, ¿no? Y decimos domesticar al perro, lo que se domesticó fue a un lobo, ¿cómo es la cosa? Pues sí, o sea, los lobos, los antepasados de lo que ahorita son los lobos, no puedo saber si eran más grandes todavía, ¿no? Este, pues sí, poco a poco fueron haciéndose pequeños para hacer esto de la versión perruna de un lobo chiquito, como si fuera un husky, pero un poco más salvajón, ¿no? Y, pues sí, regresando a todo esto de las fechas, es que es bien difícil saber si está entre 40 mil, 15 mil años atrás. Como que no lo saben. ¿Cuándo fue el momento? Fíjate lo que dice aquí en este artículo, que se llama ¿De dónde vino ese perro? Es un artículo, ahora sí que aquí me cito a mí misma como Pascas. Este de Algarabía, Algarabía de animales, la 189 que ustedes pueden comprar donde quieran y cuando quieran en Algarabía.com y leerla a sus anchas. Algarabía Shop también. Fíjate lo que dice aquí, aquí está muy interesante, ¿no? ¿Fue realmente el resultado de un cazador solitario que se hizo amigo de un lobo herido o fue que algunos humanos capturaron cachorros de lobo, los mantuvieron como mascotas y gradualmente los domesticaron? ¿Resulta que los cambios físicos que aparecieron en los perros con el tiempo, las manchas, las colas enrolladas y las orejas caídas, siguen el patrón de un proceso conocido como autodomesticación? Esta se da cuando los animales más agregables de una especie obtienen cierta ventaja por ser amigables con el hombre, con el homo sapiens. La amabilidad hace que estos cambios físicos se den como productos visibles de esa selección en solo unas pocas generaciones. Hart, que es Brian Hart, cree que la mayoría de los lobos era temerosa y agresiva con los humanos, pero algunos fueron más amigables, lo que podría haberles dado acceso a alimentos y cuidados. Estos lobos más tiernos vieron una ventaja sobre otros lobos y la fuerte presión de selección sobre la amistad tuvo como resultado las diferencias físicas que vemos en los perros. Esto es domesticación propia, no domesticamos a los perros, los perros se domesticaron a sí mismos. Y eso va a hablar, imagínate, eso va a hablar de la superinteligencia que tienen estos animales, ¿no? Claro. O sea, como ahorita sí ya están todas estas técnicas de enseñanza, de que siéntate, no ladres, ¿no? O sea, la la. Pero si nos remontamos a todos estos años para que digan, ay, es que estos monos que traen pieles de otras cosas, siempre tienen comida. Tienen fuego. Tienen fuego, está calientito, ¿no? Como que se siente seguro. A ver, vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí. ¿Qué onda, no? Oye, y fíjense que yo también me pregunto, no sé, y tú también lo decías, ¿qué tiene que ver un lobo, que es un animal hermoso, por cierto, que es tan hermoso ese lobo? Con un pug, tú tienes un pug, por ejemplo. No, yo tengo un chihuahua más respeto. Ah, un chihuahua. Bueno, con un chihuahua. Con un chihuahua. Sí puede respirar mi chihuahua. Sí puede respirar tu chihuahua, pero ¿cuál es la diferencia entre un lobo y un chihuahua? Es casi otra especie. En la misma especie. En la misma especie. Canis lupus y canis domésticos. Se pueden reproducir. Sí. Se pueden reproducir. Hay cruces, que hay cruces híbridos ahí salvajes. Claro que si cruzas un lobo y un chihuahua, pues lo que sale son los ojos del chihuahua. Exacto. Un lobo tembloroso. Eso me recordó el chiste de que está una hormiguita con un elefante y llegan al registro civil y dice el elefante, nos queremos cazar. Y dice la hormiguita, nos queremos, nos tenemos que cazar. Oigan, pero bueno, esta es una cosa interesante porque entonces si son tan inteligentes los lobos que luego se convirtieron en perros, luego de dónde vienen, estas cosas son como ya del ser humano que empezaba a hacer amalgamas, amalgamientos, ¿no? Híbridos. Cruzas. Pues depende mucho yo creo que del clima o donde estés. Y aparte pasan miles de años para que suceda. Y como para qué lo necesitas, ¿no? A ver, este lobo como que ladra, bueno, no ladra, ¿no? Aúlla más duro que el otro lobo de acá, ¿no? Entonces tú vas a avisar si hay, si viene algo, ¿no? Ajá. Este, el que está aquí corre, es un poco más rápido, ¿no? Entonces él nos va a ayudar para, asustamos al venado y ese güey lo va a alcanzar, ¿no? Ajá. Y así como que fueron, fuimos separados. Después pastoreo. Este como que reacciona bien a los comandos y se trae cortitos. Supongo que eran carnívoros esos perros. Ah, pero por supuesto. Porque ahí, pelear por la comida en colonias, tribus, pueblos, por alimento, por carne. Fíjate que hay que tenerle mucho cariño a un perro, ¿eh? Porque... Darle carne al perro, aunque fuera de sobra. Ajá. Sí, como de premio, ¿no? De bien hecho, ¿no? Bueno, de hecho, todas las sociedades primitivas, entre la sentinileza que no las conocemos y todas las que sí se conocen, que están hoy en día, como la ARAD y todas estas del Polinesia, de Amazonia y tal, nadie tiene perros. No. Ninguna de esas. No. O sea, esas venían más del Ártico. De sociedades artes. Pero bueno, en el Ártico sí los Inukitud y todas estas sociedades que les llaman esquimales y los de Siberia, etcétera, ellos sí tienen perros. Sí, pues jalan los trineos. Jalan los trineos, ¿no? Ajá. O vigilan o cazan, ¿no? Ayudan a cazar o ese tipo de cosas. Pues imagínate, son cazadores de renos ellos justamente y entonces los renos les dan todo. Entonces, pues ahí tiene que estar. Oigan, pero que nos vamos a un dato juvenil. Sí, vamos a ver a la guapa Monserrat Iglesias a ver qué nos cuenta. Muy bien. Cuenta la leyenda que el origen de la catsup está en el continente asiático, para ser más exactos, en China, donde se consumía una salsa de pescado o ave cocida llamada ketchup. De allí pasó a Malasia, donde se volvió dulce y cambió su nombre a ketchup. En el siglo XVII, los ingleses llevaron esta salsa a Europa, le cambiaron algunos ingredientes, la embotellaron y comenzaron a venderla con el nombre de ketchup. Pero fue en América, particularmente en los Estados Unidos, donde le añadieron tomates y se creó su fórmula actual. En 1870, el empresario Henry Haynes le puso azúcar y empezó a vender botellas de ketchup en muchas partes del mundo. Así fue como llegó finalmente a México, pero con el nombre de catsup. Y estamos de regreso de, ah perro, estás viendo Algarabía TV por el 22, así es. Y pues sí, tenemos un tema increíble que son los perros, nuestros grandes amigos y compañeros y ya estábamos más o menos hablando de todo esto, paso evolutivo, pero hay algo todavía más interesante que tiene que ver con la etimología, ¿no? Porque nosotros en español decimos perro, pero en inglés se dice dog. No, en inglés dog, pero lo que es interesante es que parece ser, digamos, dentro de nuestra familia lingüística, que es la indoeuropea, ¿no? Que la raíz kwan, k-w-a-n, de ahí proviene el griego kion, el sánscrito shkwan y el persa sak, el árabe kal y el latín kankanis, es de donde vienen la mayoría de las palabras de las lenguas romances del perro, porque dices shkwan en francés, kankanis, ¿no? Kahnemondo, ¿te acuerdas? Del italiano y todas esas palabras, esos vocablos que vienen de kankanis, pero en español pasa algo muy raro, viene de, bueno, por ejemplo, en otras lenguas romances que no son romances otras lenguas, hound y hund, es la que es en alemán, ¿no? La palabra, digamos, canónica de llamarle the hound of the Baskerville a un perro, ¿no? Pero que ahora se quedó como en un sabueso, sabueso, ¿no? Ah, como en la película, ¿no? The hound of the Baskerville, y en náhuatl es squintly, de ahí viene la palabra squinkle, porque les decíamos a los niños, squinkle es porque dan lata como unos perros y andan ahí dando lata y dando, es un squinkle, es un perro, exacto, por eso sholo squinkle, que es el perro sholo, el perro pelón, ¿no? Pero lo interesante, ¿no? Es que en la lengua inglesa se usó una palabra que es dog, que no saben de dónde viene, mientras que nosotros en la lengua española usamos una palabra muy confusa, ¿no? Que yo ya le pregunté a dos etimólogos, a Arturo Ortega Morán y a Ricardo Soca, que los dos concuerdan con que tiene una etimología incierta y confusa, que es perro, 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 perro. Lo más probable es que tenga, habían dicho que viene de piros, fuego, del griego, pero eso no tiene ningún sentido, porque tenía que ver fuego con perro, piros, perros, y además la doble R hace pensar que pueda venir del vasco, de la usquera, ¿no? De esta terminología usquera, de rrr, rrr, donde viene charrua, chamarra, chamarra, ¿no? Este, rrr, ¿no? O sea, tú haces Ibarrigorri, ¿no? Ibarrocochea, este, este… Pero no está completamente comprobado. Y tu riaga, riaga, que no está comprobado que viene tampoco de ahí, y puede tener que ver con que esos, estos, digamos, de alguna manera, berri también, que quiere decir río, ¿no? Ibarri, ¿no? Este, riaga río, berri nuevo, skerrit mucho. Estos, estos pastores llamaban al perro como, prr, 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 ven para acá, para que los llamaran y pudiera cuidar a las ovejas, ¿no? Eso podría ser una de las maneras, pero no tienen la menor idea, la menor idea. Sí, como comprobar que el pastor decía, prr, prr, prr. Ahora, lo que sí es cierto es que en español es la única lengua donde se tiene este fonema doble r, ¿no? De hecho, que cuando somos chiquitos nos hacen recitar la de r con r, cigarro, y r con r, barril, para que el niño diga r, ¿no? Perro, 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 no, niño, a ver, di, es perro, ¿no? R, barril, cigarro. Y luego los quitó el perro, ¿no? Como, ¿no? Yo tenía un amigo que hablaba así, le decíamos, tú tres, y te decían, no, yo cuatro, tú tres, yo. Y entonces, el antiguo, o sea, tanto en el inglés como en el español, no se sabe dónde viene la palabra. O sea, en inglés dicen que puede venir del antiguo docja, que se refería a una raza vigorosa de canes, pero tampoco están tan ciertos, ¿no? O sea, de cómo vinieron, o sea, de cómo vinieron. Y bueno, también hay una teoría, ¿no? Que dicen que puede ser que perro viene de per, que quiere decir ladrador, muy, y re, ladrador o gritón, más sonoro y más. Pero tampoco está tan claro que tenga que ver con eso, ¿no? Sí, como que no es conveniente. No. Y bueno, esto no es raro, el origen onomatopéyco de muchas palabras en español, como por ejemplo, cacarear, regurgitar, ronronear, chichis, chipichipi, cosas que tienen que ver con lo onomatopéyco, que es que suene, se dice como suena, puede ser una razón de que la palabra perro venga onomatopéyicamente de esta forma de llamarle al can, al animal. Pero somos la única lengua, además. Pero no es por el sonido que emite ese animal. No, es por cómo le llamábamos. Sí, porque el sonido que emite cambia en cada lengua. Nosotros decimos guau guau y no sé, warf, warf. Sí, sí, warf en inglés, w-a-r-f. W-a-f-w-a-f en alemán. W-a-f-o-f en alemán. O sea, también la nomotopaya de cómo hace el perro cambia de acuerdo a cada... W-a-f en francés. W-a-f-w-a-f en francés, en otras lenguas, se dice de otras maneras, totalmente diferente. Los indígenas les llamaban de otra manera a la forma de decirle perro. De hecho, viene en la algarabía de mascotas. Sí, porque también viene de los gatos, ¿no? Y también ahí fue un poco más de gato que de perro, porque ya habíamos hablado del perro en la 189. De la 189. Precisamente de este. Porque el gato, pues también, o el gallo, ¿no? En inglés es cu-cu-cu-cu-du-du-du. Kikiri-kuku, kuru-kuku-kuku, nosotros kikiri-kiki. Exactamente. A mí lo que me sorprende, supongo, y ahorita nos dirás, era una, no sé si decirle simbiosis, pero el perro le servía al ser humano y el ser humano le daba comida al perro y cariño. Como otros animales. Como otros animales. Ahora ya, ¿no? Se sigue, el perro sigue trabajando en, supongo que con algunos pastores o no lo sé, en los trineos allá arriba también. Sí, ahí te digo, en esas sociedades sí. Pero ahorita nos lo dices. Después. Lo confirmamos. De que des tu dato científico. Ah, sí, mi dato científico. ¿Cómo se va a ir para allá, Arturo, y va a lograr cambiarse de ropa? En óptica, una dioptría equivale a la potencia de una lente cuya distancia de enfoque es de un metro. Dicha potencia es inversa a la distancia focal. Por ejemplo, una lente de distancia focal de un metro tiene una potencia de una dioptría, pero una lente de distancia focal de 0.5 metros tiene una potencia de dioptría 2. Ahora bien, la miopía es un defecto de la visión producido por una incapacidad del cristalino para enfocar con nitidez objetos lejanos. Mientras que la hipermetropía, también un defecto visual, consiste en ver de manera difusa lo que está cerca porque la imagen de los objetos se forma más allá de la retina. Para ambos casos, mayormente heredados, se compensa por medio de cristales graduados. Pero si hablamos de astigmatismo, este segmento jamás acabaría. ¿Qué onda con el pez globo? A pesar de ser el segundo vertebrado más tóxico del mundo, en muchos países asiáticos este pez es considerado una delicia. Pero probar este manjar es como jugar a la ruleta rusa, lo que lo ha convertido en uno de los platillos orientales más populares system. Eso sí, no cualquiera puede darse el lujo de prepararlo. Los chefs deben estudiar cerca de 3 años y realizar varias pruebas. Solamente 35% de los aspirantes logra certificarse. Y para ponerle más emoción al asunto, te contamos que el veneno de pez globo es tan potente que un ejemplar mediano puede contener tetradotoxina suficiente para matar a 30 hombres. ¿Te animarías a pagar de 40 a 100 dólares por una comida que tal vez pueda quitarte la vida? Conoce más en Algarabía.com Estamos aquí en Algarabía TV y me acordé de este chiste, hablando de los perros, que está un cuate y ve a otro güey con un dálmata. Y le dice, uy, le grafitearon todo su perrito. Y dice, así es la raza. Sss, pinche je. Bueno, la cosa es que no sabemos de dónde proviene la palabra perro, pero lo que sabemos es que el perro está con nosotros. Y cada vez más, yo cada vez más veo perros. Es lo que yo preguntaba, es lo que yo preguntaba. Cada vez más evolucionado. ¿Ya simplemente es mascota? Pues no creo. Yo creo que sí sigue habiendo distancias. Por lo menos en la Ciudad de México o no. Bueno, aquí sí, no ven que va a repartir. No, pero pueden volver tacos. Pues ahora, con toda esta onda de los sismos, ¿no? Ah, claro, sí. Ahí están los perros entrenados para poder encontrar gente. Que hemos publicado también sobre los perros. Perros de rescate. Perros de rescate. Es una maravilla. Los de apoyo para las personas ciegas. Pero estas razas chiquititas, pues sí nos sirven para nada. De compañía, ¿no? Tú tenías una chiquitita, un pomeranian. Yo no. Bueno, en la casa había. En la casa había. Y servía para decir salud, ¿verdad? Cuéntalo, eso es buenísimo. Sí, sí, es lo único que hacía. Estornudabas y llegabas. O sea, la casa era grande. Pero la casa era grande, ¿eh? Sí, y oía y de donde estuviera llegabas, estornudabas. Salud, salud. ¿Cómo decir salud? Saludcita. Saludcita de la buena. Mira, qué buena onda. ¿Tu perro para qué sirve? Hijo, para corretear ardillas en el parque. Sí, además tiene un ojito mal porque es rescatada. Entonces, pues como nada más tiene el campo de visión de este ojo, entonces cuando hay una ardilla de este lado, pues es como de ahí atrás voltea. Y nada más es como de, ¿qué me estás diciendo? Pero no las mata. No, 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 bueno, es que no ha alcanzado, sí ha alcanzado como a dos, pero yo le digo, espérate, espérate, sin violencia, ¿no? Tampoco. Ahora, lo que es interesante de las mascotas es que si los perros sirven como mascota, que la palabra mascota es interesante, viene de mascot, que quiere decir amuleto de la buena suerte. Qué bonito, ¿no? Es bonito, ¿no? Sí. Y las mascotas se han convertido en algo tan importante para el ser humano por la soledad en que vivimos en el siglo de la post-postmodernidad, por el individualismo en el que estamos y porque la gente ya no quiere reproducirse. No, por eso tiene esos nombres de perrijos y eso. Y qué bueno, yo veo que la gente está preocupada, por eso es como tú rescataste a uno y qué bueno que no sea yo, qué bueno que no sea yo. Y no sea, exacto, porque a mí no me moleste. Que los demás hagan su labor, ¿no? Exactamente. Ahora, estos lobos primigenios, si se puede decir, ¿existen todavía? Porque hay lobo mexicano y hay lobo. Sí, que ya hay, sí, ya son subespecies. Pero están en peligro de extinción. El lobo mexicano lo acabo de ver hace poquito porque qué animal tan hermoso es el lobo. Yo vuelvo a empezar. A mí, yo no soy muy animalera, yo no, la fauna y yo no los llamo, pero el lobo me parece impactante. Estaba viendo un lobo estepario, de estepa, y luego vi lobo y vi lobo canis lupus mexicano, que es de aquí, y los pudieron salvar de la extinción a través de reservas donde los empezaron a reproducir. Básicamente, en el norte. En el norte. Sí, sí, sí. En Monterrey, en Sonora, en esos lugares. Sí, el canis lupus mexicano. Es más delgado, menos peludo. Sí, es más chiquito. Tiene unos ojos verdes, bueno, amarillos, hermosos. Sí, es muy bonito. Es la discusión de siempre de si son más bonitos esos o los felinos, ¿no? Ah, sí, el eterno debate. Y te voy a decir una cosa. El lobo, además, en la Edad Media y durante muchísimo tiempo, y bueno, desde la loba de Rómulo Remo, que fundó Roma, era un animal temible. Era un animal, como dice Borges, o sea, porque una selva le parecía, dice, a Dante una selva le parecía espantosa porque no teníamos un control de la naturaleza, nos daba miedo la naturaleza y lo, digamos, ahora no, no hay que rescatar a los árboles. Y de todas maneras, tú te vas a la selva y te mueres, ¿no? Sí, sí. Siendo chilango. Entonces, el lobo era esta de que el caperucita te va a comer el lobo, cuidado con el lobo, o sea, ahora sí que las brujas, las madrastras y los lobos eran una cosa de todos los días en esos campesinos. Sí, eran las brujas y sobre todo en Alemania, en Francia, alrededor del siglo XVI, siglo XVII, pues creían en serio que había hombres lobo, que si te mordía un lobo, te convertías en hombres lobo y hubo cacería de hombres lobo, no tanto como brujas, brujas, pero hombres lobo también, ¿eh? Werewolf, que en inglés quiere decir el que se convierte en lobo, porque no van a pasar en la noche. A ella les recomiendo una película buenísima que se llama Un hombre lobo americano en Londres. Qué buena película, de hombre lobo, buenísima, buenísima. Pero bueno, hablando de los lobos, qué interesante que hayan existido, que se hayan convertido en esto, en un chihuahua, en un pomeranian, porque todavía el mío, el bubier de Flandes que tuve, porque ya murió, este era más peludito, ¿no? Sí. Parecía más oso que el lobo, pero... Sí, precioso. Es que como que no dimensionamos muy bien, o sea, cómo es el lobo, ¿no? Porque sí lo vemos en el... Pero nunca lo hemos visto en realidad. No, de encontrarte con una de esas madres. No, manches, sí. Es uno de hasta el más grande... Aquí ir a Monterrey a ver al mexicano, al canildupus mexicano. Oigan, pero pues esto se está terminando y Fernando tiene pues su dato curioso. El dato curioso que... Dato inútil. Sí, que yo junté muchos de estas muñecas. ¿Cuáles? Ahorita vas a ver. El accesorio más buscado de la muñeca Barbie es el excusado rosa, con el sonido de agua cuando se jala la cadena. O sea, de este pelo, pero con sonido. Ajá. Oye, el otro día yo vi una casita de Barbies y tenía rotoplaces, unos rotoplaces arriba rosas. Ah, caramba, es un realismo, ¿no? Territorio de rotoplaces. Señores, nos vamos con las Barbies, con los lobos, con los perros. Jueguen con sus Barbies. Bye, bye. Algarabia TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!